Ok, este video es para irnos poco a poco viendo las maneras en que podemos utilizar los multitracks. Vámonos desde las más sencillas hasta pues ya un poquito más personalizadas podría decirse. Seguimos con nuestra misma carpeta y la manera más fácil de correr multitracks para tocar en vivo es Ableton Live. Por eso es live, ¿verdad? Es en vivo. Entonces créanme que al principio hicieron este programa para esto, para hacer cosas en vivo, hacer loops en vivo. Lo saben mucho los DJs, pero pues se ha utilizado, ya se han enriquecido las herramientas que tiene Ableton Live. Y ya se puede hacer audio aquí, se pueden hacer miles de cosas. Bueno, aquí tenemos ya un proyecto nuevo. Vamos a borrar estos dos midis. Dejamos un audio para que vean. Borramos los efectos también y dejamos casi casi solo, ¿verdad? El Ableton Live. Vámonos al Finder. A la ventana tenemos el multitrack. A lo mejor si tienen Windows, bueno pues a su explorador de Windows. Y lo vamos a hacer literalmente así, lo más sencillo que se pueda para que ustedes lo puedan entender. Vamos a empezar con la batería. Ustedes pueden ponerlo en el orden que ustedes quieran. Vamos a poner la batería, arrastrarla. No, no la agarró. No la agarró, vamos a regresarnos. Y la arrastramos aquí en el primer track, ¿verdad? Nos volvemos al Finder. Vamos a ponerle el bajo. Lo agarramos y lo ponemos aquí a un ladito, si se fijan. Y lo soltamos y se crea solo en automático el track del instrumento que arrastramos. Aquí se van formando los archivos que van creando Ableton Live para hacer programaciones. Ahorita les explico de qué. Y vámonos con el piano. Vamos a arrastrar el piano igual aquí a un ladito. Soltamos y si se fijan, Ableton Live crea los tracks en automático. Esto lo hago para que entiendan perfectamente cómo funcionan estos de los multitracks. Ok, vamos a poner instrumentos aquí. Instrumentos, ok. Vamos a poner la guitarra Clean. Soltamos. Vamos a poner la Mute. Soltamos. ¿Qué nos falta, amigos? Nos falta la capella. Aquí ya tenemos bajo batería. Nos falta la capella. Y nos falta el click. Ok. Vámonos aquí a darle el click. Bueno. Ahora lo que vamos a hacer es, pues ya, de hecho ya está. Aquí Ableton Live te da la oportunidad de correr los multitracks o los audios que tú quieras. Pues con ciertos bits por minuto. Es por eso que yo les pongo siempre a cuántos, a cuántos bits por minuto está cada multitrack o cada canción que yo vendo. Ok. Aquí nos dice que está a 70 bits por minuto. Los bits por minuto son estos que nos marcan aquí. Este Ableton Live ahorita está marcando a 120. Si yo corriera la canción aquí desde el máster, ¿va a escucharse bien? Ok. Vamos a ponerle... Desactivar. Ok. Se escucha bien. Lo que pasa es que cuando ustedes quieren tanto poner más rápido el tiempo o más lento el tiempo o el tempo de la canción, Si no le ponen de esta, de este lado los bits por minuto, Ableton Live no te va a poder hacer nada. También pueden utilizar el hecho de subir o bajar el tono, ¿sí? El tempo lo pueden bajar o subir sin alterar el tono, es lo padre de este programa. Y también pueden subir el tono o bajarlo, ¿ok? Este... Eso en los videos que tengo en mi canal muestro cómo se hace. En este programa, en este programa, en este video es solamente para mostrar las diferentes maneras de correrlos. Aquí le vamos a poner el nombre de la canción, que se llama... Le vamos a dar Command R para renombrar. O si no, bueno, pues aquí... Tengo muchos videos de esto, ¿ok? Pero yo quiero que entiendan un poquito más qué onda con lo de los multitracks. Se pone el nombre de la canción. Un espacio. Le damos... Recuerden a cuántos bits por minuto está. Setenta. Setenta bits por minuto. Ay, ya se desapareció porque no lo salvé. Bueno, renombramos de nuevo. Espacio. Es la manera en que ustedes quieran ponerlo así. Así yo lo hago. Setenta bits por minuto. Ok, le damos Enter. Y en el momento en que demos Play aquí... Aquí se va a cambiar a setenta. Ok, vamos a darle Play. Y aquí ya cambió. Se fijan. ¿Qué logramos con esto? Le damos a dar doble clic aquí a la batería. Vamos a lograr que en esta opción, que se llama Warp, no la respete. Como les explico, es como si acomodáramos la canción a los bits por minuto que está manejando Ableton. Y con esto puede Ableton hacer análisis del audio, de estos audios, para alargarlos, acortarlos, subir de tono, bajar de tono, bajar o subir de tiempo. Todo eso porque ya va a estar acoplado a Ableton Live en su totalidad. Entonces lo que tenemos que hacer rapidísimo es ponerle la opción de Warp. Y si se fijan, aquí ya aparecen estas ranuras, donde ya nos va a indicar que el audio, vamos a hacerlo más grande, ya se está acoplando a las ranuras. Y con esto ya podemos subir, bajar de tiempo o subir, bajar de tono. Lo hacemos lo mismo con todos, con el piano, instrumentos, guitarras, cappella, click. Y sigue funcionando perfectamente el multitrack. Ahora lo que podemos hacer ya es agarrar por ejemplo todos los tracks, bueno menos el click porque ese no tiene nada que ver. Los escogemos todos con ship y bueno pues aquí ya podemos, permítanme tantito, aquí ya podemos subir de tiempo por ejemplo. Aquí tenemos el transos para subir de tono y aquí tenemos, vamos a subir de tono para ponerles el ejemplo. Si lo corremos. Vamos a correrlo de nuevo. Ahí le subí dos semitonos que sería un tono completo, ¿verdad? Aquí cometí un error, la batería no es necesario que le pongamos a subir de tiempo porque la batería es percusiva, ¿no? Entonces escogimos solamente los instrumentos. Eso los muestro solo para que sepan las posibilidades que tienen del multitrack. Vamos a subir, bueno vamos a escuchar primero. Le subimos medio tono. Ah, perdón, ese es el volumen. Medio tono, aquí, aquí, aquí. Le subimos medio tono, escuchamos. Ok, le bajamos medio tono, menos uno, escuchamos. Ok, perfecto. Entonces, esta es la manera en que funciona un multitrack. Espero que ya sea más claro para todos mis amigos que tienen dudas de qué onda con el multitrack, cómo se corre. Para eso es, cada uno de estos amigos es un audio que ya previamente yo ya los tengo. Pues ahora sí que programados, ya los más te dice, ya los mezclé, ya les hice la producción para que se escuchen, pues de la mejor calidad posible, ¿verdad? Ahora, por último, vamos a ver en el próximo video cómo empezamos a utilizar las herramientas o periféricos que están a nuestro alcance para que ustedes puedan manipular más rápidamente el multitrack. Voy a cargar un proyecto que tenga todos más multitracks y en el próximo video lo vemos.